Chocolat se viene mañana a las 4 de la tarde, tiene la valía en el Camerino. Están las reglamentaciones que primero le dijeron los Camerinos, y ahora están recortando. Las reglas están en juego y vamos a ver ya en cuanto nomás comience la primer campanada. Bueno, pues aquí estamos en esta transmisión exclusiva de Multinoticias de Canal 4. Ya se mira recuperado el chocolate, suena la campana señores, primer asalto, ahí está González más alto. Oye, se recuperó el hombre, se recuperó el hombre, se mira fuerte, se mira grande el chocolate a la par del Japón. Existe con mucha cautela y la guardia alta, el japonés no es muy habitual, a Yusaka le gusta mucho pelear con la izquierda abajo. Y hoy se arranca con la izquierda bien arriba, esa es una prueba del respeto que le tiene a Chocolate González, que no llegó con cuerpo de 105. Se recuperó bastante el hombre. Pues recuperó por lo menos 8 o 10 libras el chocolate de ayer a hoy. Unas cosas que pasan en el boxeo. No, y él está viendo el terreno que está pisando, en la derecha. Va con calma. Rápido, sí, no, él tiene que ver de dónde está, qué es lo que está pisando. Está bien, se le ha sentado, ha hecho fallar a su rival, al campeón en varias ocasiones. No ha podido llegar con el chapa, ni ir a alguien. Y el izquierdo, ya lo que te decía yo, el izquierdo, el izquierdo de la zona es muy bueno. Y el izquierdo de la zona es bueno, como el fuerte y rápido. Rápido, pero el chocolatito está pasando y bloqueando un desplazado muy bien. Lo que te digo es que es verdad. Ahí cabe conectar un jab fuerte, solo, el chocolatito. Él está tentativo, está buscando, poniéndose, qué es lo que tiene, buscando. ¿Qué trae Yutaka? Una de Yutaka. Ahí lo que tuvo, fue el ya de la ranquilla. Una puntuación que ya se terminó, se terminó hecho por el papá. Un hecho de pierda tremendo. Bueno, yo creo que lo vamos temprano, Pupito. Entre más temprano nos vayamos mejor, porque eso de estar en esta subcadena, de esta pelea de campeonato de los NICAS, es terrible. Y la pausa con la que está el chocolatito tomándose su tiempo, sabe que tiene la condición. En este round el dominio es completo. Sin embargo, el campeón está... ¿Y el izquierdo en gancho? Sí, el campeón se ha soltado. Ahí está un buen corto de derecha y un cruzado de izquierda. Y chocolate no ha comenzado todavía a desarrollar su estilo que lo caracteriza. Pero él está probando el pantalón. ¡Acentándose! Mejor nos calmamos, sí, porque la otra vez... Y ahora ahí se la masacró a Cogori en el segundo. Y en el tercero le tomaron el pelo y todo lo demás. Y ya se le hicieron la droga. Ahí está con alguna marrigería. Ahora los japoneses estamos en el primer asalto. Chocolate y Yutaka cambiando golpes. ¡Tracuden al japonés con un izquierda bárbaro en la punta de la barbilla! El japonés se va hacia atrás. Está generando chocolate en el próximo primer asalto. Aceleró el nicaragüense. Una derecha larguísima de chocolate que la falla. Comienza a rasos, clara, asustado el japonés. Ya lo golpeó con contundencia. Chocolate vuelve a fallar la derecha. Chocolate y Yutaka comienza Yutaka con su tradicional mala costumbre de bajar la izquierda.